11 y media de la mañana, no sé por qué, lista para romper el ayuno, una mañana súper productiva, ya grabé tres videos, me bañé súper temprano porque hoy no hay agua acá en mi casa, bueno cosas que a nadie le interesan pero que igual les digo acá en los vlogs, para romper el ayuno me voy a hacer un café bulletproof y hoy quiero como ese boost de energía, quiero un abrazo mental entonces al café de hoy, lo voy a poner café que me quedó esta mañana, dos cucharadas de crema de leche alias heavy cream y hoy voy a hacer un combo de doble chocolate, voy a usar el nootropic de perfect keto, ya está disponible en la página por si acaso, creo que se había acabado un tiempo pero ya está disponible, esta es una locura completa completa de suplemento, tiene adaptógenos, tiene suplementos herbales, tiene colágeno, tiene MST, tiene vitaminas, tiene ginkgo biloba, L-thionine mejor dicho, está bien chévere y también tiene un poquito de cetonas exógenas que yo lo utilizo como para un empujón de productividad y energía mental, no necesariamente como para entrar en cetosis porque para eso como bajan carbohidratos y colágeno de chocolate perfecto, oigan estoy super abladora, voy a mezclar esto, caliento y listo. Hirviendo pero doble chocolate espectacular, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy es jueves 11 de abril 11 y 37 de la mañana, rompiendo el ayuno con este delicioso café bulletproof, hoy nos fuimos con doble chocolate, colágeno de chocolate de perfect keto y los nootropics de perfect keto, ya les había dicho pero les conté que perfect keto que es esta marca espectacular que yo personalmente consumo hace casi 5 años, líderes en el mercado como de suplementos enfocados a una alimentación baja en carbohidratos en Estados Unidos, tuvieron algunos problemas como de cadena de producción, como se llama así como con los, con las personas que les producían los productos y por eso durante varios meses no tuvieron muchos de los sabores de colágeno, de MST, de la cosa, de la otra, pero ya ayer de hecho pusieron en Instagram que ya está todo disponible, pues son los que a mí me gustan, los que confío en la calidad y siempre que quieran comprar tienen código de descuento manuela20 abajo está la info amigos, estoy con la cabeza a mil, yo después de grabar videos teóricos quedo como pensando pensando, pensando, cada día, no voy a decir cada día sintiéndome mejor, pero le doy gracias a Dios de tener cosas en mi vida que me hacen feliz y que le dan sentido todos los días, de verdad, o sea, lo que yo hago con mi trabajo profesionalmente como literal investigar temas de nutrición, compartirlos con ustedes de una manera sencilla, desarrollar recetas, este canal de YouTube, estos blogs, me llenan el alma de una forma que no se imaginan como que doy, doy de verdad, muchas gracias a Dios que como que lo que fue mi hobby y lo que era mi pasión por mucho tiempo, hoy en día puede ser mi trabajo de tiempo completo y en estos días estaba pensando incluso como que una pasión que descubrí, que creo que ya la tenía antes incluso, antes de tener el canal de YouTube, si en este momento de mi vida yo elijo compartir sobre temas de nutrición, alimentaciones bajas en carbohidratos, keto, recetas, pero lo que desbloqueó este canal de YouTube es la pasión real que yo tengo como por comunicar, no sé cómo explicarles, como por por compartir conocimientos, por compartir ideas, por coger un tema que normalmente es complejo y poder explicarlo de una manera muy sencilla, eso como que lo desbloquea hace unos años y yo como wow, o sea, hace un día yo quiera hablar, no sé, de carros y los carros se vuelven mi pasión y escojo una plataforma para hablar de carros y enseñarle a la gente, yo no sé nada de carros, solo sé los carros que me gustan pero hasta ahí, entonces no sé, es el pequeño invitación y recordatorio que probar cosas nuevas, darse la oportunidad, ser fiel a uno en sus proyectos y lo que le hace feliz en mi caso ha sido la forma en como años, años después como que estoy haciendo algo como que llena mi alma que creo que genera valor a muchas personas en el mundo y pues que aparte hoy en día es mi trabajo, o sea, hoy en día vivo de esto, entonces no sé, de pronto si tú hasta ahora estás comenzando a trabajarle a esa pasión, a mí por lo menos siempre me ha servido ver como ejemplos de personas que hacen lo que a mí me gustaría hacer, el caso, en estos blogs, aparte de hablar de mí, les muestro todo lo que como y toman un día en mi estilo de vida cetogénico, un poco el detrás de cámaras del canal, lo que estoy leyendo, aprendiendo, estudiando y lo comparto aquí contigo de manera muy sencilla, como les comenté, hoy en mi casa no hay agua, recolecté un poquito, como lo suficiente como para baños y tener agua para tomar, en Bogotá los embalses están como en tremenda sequía, entonces la alcaldía diseñó un programa en donde dividió a la ciudad, creo que como en 10 zonas o algo así, y cada 10 días una zona no va a tener agua por 24 horas, algo clave en esto, digo yo, o sea, yo sí me bañé temprano, o sea, es que, ay, no puedo, yo sí me tengo que bañar todos los días, pero prometo que yo me baño súper rápido, o sea, yo me baño, mejor dicho, ni una canción me demora bañándome, soy muy ágil para bañarme, decían, como que, pues es clave, pues si tú vives en Bogotá, es clave, pues que uno no recolecte el día anterior 100 litros de agua, o pues no va a haber ahorro y pues no recolectar agua para, para lavar ropa ese día, etcétera, etcétera, entonces, bueno, pues hoy yo zona uno primer día sin, sin agua, menos mal tengo comida que es como calentar y ya, pero pues en últimas podría lavar los platos mañana, o lo que sea, amigos, uno de los videos que grabé hoy fue como algunas señales de alerta para tener en cuenta si tu cuerpo te está pidiendo que no ayunes más, no todas las personas deben ayunar y hay momentos en donde tu cuerpo puede que la esté pasando mal ayunando, número uno, si te sientes mal mientras ayunas, señal de alerta, y eso me acordó de un tema que les quería hablar hace unos días porque vi en un blog y dije como, wow, esto está bien interesante, la mayoría de los exámenes de sangre que nos hacemos son en ayunas, ¿cierto? Y hoy les vengo a hacer una recomendación que escuché sobre todo si tú llevas una alimentación carnívora o muy baja en carbohidratos keto y te tienes que hacer exámenes de sangre, sobre todo panel de colesterol. Esto yo no lo he probado, les estoy contando la experiencia de, hay una persona carnívora que sigo en YouTube, se llama Laura Spath y ella está muy metida como que dentro del mundo carnívoro y de la investigación, ella tiene un podcast y su colega del podcast, sé que es doctora y mejor dicho estudia estos temas como relacionados como a la comunidad que come muy bajo en carbohidratos específicamente dieta carnívora y lo que ella dice que ella hace cuando tiene exámenes de sangre es ella normalmente hace ayunos prolongados o hace ayunos como de mínimo 16 horas, pero ella dice que cuando tiene examen de sangre de colesterol al otro día come más tarde, pues no más tarde 12 de la noche, no, pero intenta que su ayuno sea menor a 12 horas, que sea por ahí de 10 horas, entonces come en la noche y pues va a primera hora a hacerse los exámenes de sangre. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que muchas veces los resultados con el panel de colesterol de personas que comemos muy bajo en carbohidratos, puede que haya algunos números que artificialmente salgan altos, pero depende mucho de qué tanto ayunaste el día anterior, mejor dicho. Este tema del colesterol es bien interesante, sobre todo cuando se lleva una alimentación baja en carbohidratos. Los triglicéridos deberían estar bajos en general, pero hay cosas que los pueden como alzar artificialmente o si de pronto como el día anterior o esa semana anterior tomaste mucho alcohol, estabas de vacaciones o era tu cumpleaños o porque sí o porque no te tomaste varias copas de vino o de trago días anteriores a los exámenes de sangre, tus triglicéridos se pueden como que alzar, como que subir artificialmente muchísimo solo por ese alcohol que consumiste y que normalmente no consumías. No sé, se me hizo interesante como para tener en cuenta. Ya pasé los videos al computador, me voy a poner a editarlos mientras me tomo el café y yo creo que por ahí en 45 minutos o algo así hago mi primera comida del día y les muestro qué es. Amigos, me emocioné editando, ya es la una y media básicamente, pero ya terminé de editar los tres videos que grabé. Voy a hacerme mi primera comida del día y voy a cocinar. No sé si se acuerdan que en Pricemart compré esta bandeja como de hongos y hay que usarla y hay que usarla hoy. Para limpiar los hongos en general no es bueno lavarlos con agua porque absorben mucho líquido, entonces la mejor forma es como con un trapito, como literal, como limpiarlos. Pero pues necesito las dos manos para eso. Entonces les voy a contar qué voy a hacer. Los voy a limpiar, los voy a picar. En el sartén voy a coger, no toda, pero pues algunas tajadas de tocineta. Ya les muestro cuánto. Lo pico, lo pongo a dorar, en la misma grasa agrego los champiñones. Eso por un lado, me va a dar varias porciones que puedo usar. No mentiras, de hecho, bueno sí me va a dar varias porciones. Podría mezclarle, pero si lo mezclo ya como que condicione toda la receta, este es el arroz keto que hice ayer, de base de harina de lupin, espectacular. Entonces quiero hacer como un risotto, bueno no sé qué quiero hacer, como un... meterle a eso que les conté, el arroz. También un poco de queso y sí o sí también voy a picar esta carne, que se acuerdan que la adobamos y la cocina en el air fryer, lo voy a picar y como que mezclar todo. Entonces por ahora, prendamos este sartén. Me preguntan a veces por mis sartenes de hierro, yo estos los compré acá en Colombia y son marca Victoria, que creo que es marca colombiana. Entonces tengo como tres creo, uno bien grande este y uno pequeño. De pronto el pequeño es de mi mamá y Alfredo y yo me lo robé, no estoy segura. Gracias por ver el video. 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 ayer me gustó mucho en el bowl de poke que me hice hoy pues ya las otras dos porciones las mezclé con el champiñón y la tocineta pero creo que va a estar bueno porque así mejor dicho ahí ya tengo casi que dos comidas más listas me falta eso agregarle una fuente de proteína y listo como vieron le puse un poco de queso parmesano por encima y lo derretí y ahora ya para terminar le voy a poner un poco más eso se ve un montón o sea pues obvio si es cierta cantidad pero cuando se raya tan finito pues se ve como mucho más de lo que es acá realmente no estoy usando ni ni 3 onzas en total bueno amigos y un día más con una comida bien alta en proteína acá hay por lo menos 50 gramos de proteína por lo menos más como 60 entre el arroz, la carne, la tocineta el queso se ve como todo beige y X pero creo que va a estar delicioso buen provecho ya 6 y media de la tarde creo que vamos a hacer exactamente lo mismo de comer que me hice ayer una vez más mi primera comida del día fue súper generosa algo que tiene como ese arroz o las pastas o los productos de lupin a mi personalmente me llenan muchísimo no solo por ser altas en proteína pero también altas en fibra y bueno pues no nos digamos mentiras también mi plato tenía un montón de carne tocineta o sea bastante bastante nutrición entonces voy a hacer un pudín de yogur de proteína igual que ayer yogur griego seguimos juiciosos usando la proteína que tenemos a la mano que es la de Sasha Fitness algunos arándanos un poco de granola keto y listo y listo Acá también para acompañar mi comida Voy a hacer termo de electrolitos Creo que voy a coger de mango, chili De las preguntas que más recibo es ¿Cuántos sobrecitos? Esta está masculina Sobrecitos de element me tomo al día La mayoría de días me tomo dos A veces cuando viajo tomo más O si hago como mucho ejercicio un día Puede que me tome tres Pero dos es como lo normal Y por la noche, todas las noches igual Me tomo mi Perdón, otro va a ser el ácido fólico con colina Y magnesio de sabi Pero da igualmente dos Voy a ponerle un poquito de hielo Y esta será como... No, mentira, todavía me toca tomarme La de ácido fólico Pero bueno, este termo todavía son seis y media Tengo tiempo de tomármelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!